Atrás de 91.5 de FM, hoy que ya es viernes, viernes de febrero, el primer viernes de febrero, gracias por estar con nosotros a través de esta frecuencia. Saludo a quienes hacen posible que tengamos esta conexión directa entre ustedes y nosotros, y es Omar Machán, quien está en los controles técnicos, también saludo a Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, quien se encarga de alimentar nuestras redes, es Drosio González Araoz, y tú nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, y Facebook, creo que no lo había mencionado, y también saludamos a Laura Martínez Gamiño, ella es la productora de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Son las 9 con 8, es tiempo de iniciar. Cara a cara, la entrevista. Ya lo mencionábamos, se cumple un año de operaciones de mi macro periférico, y para ver cómo vamos después de este año de inicio, tenemos en la línea telefónica Diego Monraz, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Laura, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, ya cerrando semana y próximo, un gran fin de semana. Así es, y bueno, y cerrando bien este primer año, ¿no?, de actividades de operación de mi macro periférico. Había mucha expectativa de que iba a producir una intervención tan grande de ciudad, no fue cualquier cosa, intervenir la feria principal de Jalisco, ya no voy a decir solo del área metropolitana de Guadalajara, sino de todo el estado, fue un gran reto que Enrique Alfaro, el gobernador, se propuso desde el inicio de su administración, y desde luego que no solo ha cambiado la fisonomía, el ambiente que se vive ya en una avenida, que antes era una carretera urbana, una cosa verdaderamente agresiva para todas y todos, y después de tanto tiempo, pues hoy tenemos ya una diferente cara, un rostro más humano de esta gran arteria, en donde al centro va el sistema BRT más largo del país, 42 kilómetros de sistema articulado, con rutas alimentadoras, y tenemos algunos datos, Laura, que si me permites compartiré con todo tu auditorio. Claro, adelante. Por ejemplo, en este primer año ya se han llevado a cabo 90.7 millones de viajes, o sea, 90.7 millones de personas se han movido durante un año en este sistema, han sido 314 mil viajes promedio al día hábil por año, ya movemos alrededor de 314 mil viajes en un solo día, esto habla de la transformación, hay que recordar que anteriormente ahí la ruta 380, tan señalada y tan criticada, tenía 98 mil viajes por día, ahora hay 314 mil viajes ya en esta semana, en su primer año, y esto nos habla pues de la aceptación, de la apropiación que ha hecho los usuarios, la ciudadanía del sistema, y un dato así nada más para darnos cuenta de qué tamaño estamos hablando, es como si con todos los kilómetros recorridos que se han dado en este año, ya le hubiésemos dado la vuelta al mundo 637 veces. Se dice fácil, sin embargo, en cada viaje, en cada trayecto, en cada kilómetro, pues estamos todos al pendiente monitoreando que se haga en condiciones de seguridad, de accesibilidad, que haya también economías, que haya disminución a la contaminación, tan solo haber renovado la flota, haber cambiado el modelo de lo que había de camiones viejos, correteándose a un sistema troncalizado sin barreras, sin obstáculos, y hay una disminución de 11 mil 880 toneladas de dióxido de carbono, un 32% menos de lo que teníamos con las unidades viejas. Esto también nos habla pues del beneficio medioambiental, y algo que a lo mejor a la gente le hace más sentido es el ahorro en el dinero, quienes utilizan todo el día, todos los días el transporte público, pues se convierte en uno de sus gastos más importantes de su dinero. Y tenemos ya nosotros identificados, registrados, que hay una reducción de todos los usuarios que han hecho transbordos de ruta alimentadora, con 50% de descuento en la troncal, y luego también los descuentos que han hecho al subirse alguna de las líneas del tren ligero con su tarjeta de mi movilidad, de 26 millones de pesos en este año de ahorro. Todo eso nos da mucho gusto, nos llena de orgullo haber logrado este año, pero Laura, yo creo que también, oye, algunos de la doctora me dicen, oye, pero no todo ha sido perfecto, ya después de un año hay algunos desperfectos, ha habido algunas experiencias, y estamos trabajando también en ello. Con el gobernador Enrique Alfaro hicimos un recorrido este lunes, al cumplir el primer año, y sí, tomamos nota de los retos que todavía tenemos enfrente. Así es, bueno, yo creo que hasta cierto punto suele suceder, hasta en cualquier proyecto que inicias, ¿no?, de construcción, van saliendo detalles conforme los vas utilizando, pero aquí lo importante es que se le vaya dando solución, y uno de esos, los problemas que se han manifestado, pues son los elevadores. Sí, lo decía el gobernador el lunes, a veces parece lo más difícil construir un proyecto de este tamaño, pero luego se convierte en algo más retador en operarlo como debe de ser. El desgaste, estamos hablando de toda esta cantidad de usuarios, pues que nos hablan de un uso intensivo, a veces hasta un uso rudo, y lo que no quisiéramos a veces hasta un uso vandálico. Sí, hemos tenido desafortunadamente robos, vandalismo en algunos elevadores, pero también ya tuvimos la experiencia de la primera temporada de lluvias de este sistema, y también hubo filtraciones de agua a los equipos electromecánicos de puertas y elevadores, y ya se tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Se trata de prever que no haya ninguna afectación, pero lo repetimos, en un sistema de tan alta intensidad en su uso, pues puede haber daño, y desafortunadamente todavía, aunque hemos reforzado la seguridad, puede haber algún robo o vandalismo. Sin embargo, ya tenemos un programa muy bien afinado entre la acción y el organismo que está al pendiente del mantenimiento de las estaciones, que es el CITEUR, y en este mes de febrero el objetivo es llegar al 100% de la operación de los elevadores. Desde luego, si el primero de marzo, por alguna razón, algún elevador sufrió o necesita ser mantenido, pues se le da un rápido mantenimiento, pero ya lo que queremos dejar atrás son esas temporadas de elevadores que duraron a veces semanas sin funcionar, y ya hoy con refacciones, con la experiencia, con el conocimiento de estos equipos que son alemanes en su mayoría, pues ya tenemos las refacciones, los contratistas, sobre todo un programa preventivo, para que tanto elevadores como puertas, torniquetes, todas las unidades que circulan por ahí, tengan la mayor eficiencia posible. Así es, de hace un año a la fecha, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Y cómo se han ido desarrollando? Es decir, cuando se inauguró esto, bueno, se tenía un determinado número de vagones, y se pensaba que con esto iba a ser lo suficiente, pero se han ido dando cuenta que se está utilizando más, pero ¿cómo se ha modificado esta primera idea cuando se inauguró mi macroperiférico? Aunque fue una buena planeación, y se calculó que iban a ser 300 mil usuarios, ya durante el tiempo, como bien lo dice, si es normal en cualquier sistema de transporte público, son sistemas siempre perfectibles, siempre ajustables, ya crecimos de 300 mil a 314 mil usuarios. Esto nos habla, pues de que hubo aceptación, hubo crecimiento, y es una buena noticia, más lo que estuviéramos hablando de, no, Laura, fíjate que nos falló, la gente no le gustó, va a la mitad, entonces fue una inversión mal hecha, no, afortunadamente los usuarios nos respaldan la aceptación del sistema, y con eso nosotros ahora lo que tenemos que responder son con ajustes que den capacidad a esta demanda. Por ejemplo, hubo tres rutas alimentadoras que fueron ajustadas y crecidas, hicimos una nueva ruta alimentadora más, y en este año estaremos calibrando junto con los transportistas para poder crecer también la flota y den mejor capacidad. sabemos que el transporte masivo en las horas pico, pues es así masivo, como lo dice su término, y va bastante lleno, pero queremos tener una mejor experiencia para los usuarios, y estamos trabajando en un plan, en una estrategia para este 2023, también de crecimiento de flota, para dar una mejor experiencia, un mejor servicio. Están preguntando aquí nuestros radioescuchas sobre los módulos para las bicicletas. Sí, hay unos módulos que fueron instalados para bicicletas, baños y también lactarios, también algunos de ellos desafortunadamente fueron vandalizados, nos da tristeza tener que reconocer que todavía en la ciudad tenemos este tipo de males, de actitudes antisociales, pero ya están otra vez reconstruidos, y también en este mes de febrero, el compromiso es que estén operando en su totalidad, son de esos temas que todavía existen en nuestra ciudad, y que desafortunadamente, pues tenemos que seguir todos los días evitando y tratando de sensibilizar, porque pues la infraestructura de ciudad, pues no es del gobernante en turno, es de los ciudadanos, es para su servicio y ojalá y lo podamos mantener en perfectas condiciones como nos lo entregan. Así es, también Rubén nos dice, buen día Laura, para que el uso de los elevadores en el macroperiférico, sería bueno que implementara una tarjeta para gente de escasa movilidad, y de la tercera edad, para que exclusivamente ellos hagan uso de los mismos, porque también eso se llegó a dar, que lo utilizaban personas que realmente no lo necesitaban, y también provocaban que se descompusiera. Sí, desgraciadamente hemos visto que jóvenes con perfecta salud, que hasta les caería bien caminar las rampas, que son bastante suaves, de accesibilidad también universal, usaran la rampa, pero por alguna razón les gusta o les divierte, no sé cuál es el término para subirse a un elevador, que no necesitan y que tampoco fue diseñado para ellos. El elevador fue diseñado y es preferencial, como hay algunas sillas amarillas en el transporte público, como lo vemos en muchos lugares ya, de espacio público, de preferencia para adultos mayores, personas con alguna discapacidad, o mujeres embarazadas. Este es el objetivo de los elevadores, si nos están escuchando también usuarios, pues se damos de ese lugar, dejemos de ese lugar a las personas que sí lo necesitan, y que les costaría más trabajo subir la rampa, que aunque es también de accesibilidad universal, pues es preferentemente para ellos el elevador, y lo han hecho también en exceso. Ya estamos por incorporar también en estos días, auxiliares de estación que van a estar supervisando el buen uso de elevadores, que no quisiéramos a lo mejor gastar o invertir el recurso público en estar cuidando este tipo de equipos, pero lo vamos a tener que hacer, y hay un proceso de implementación de medidas. Otra vez, pues la invitación es hacer uso correcto del espacio público. Y como lo mencionabas, es que este transporte es de todos los ciudadanos, y también es nuestra responsabilidad cuidarlos. Nos preguntan, hay muchas estaciones de mimaco periférico sin luz, centraria Ciudad Granja, Felipe Rubalcaba y El Briseño. ¿A quién le corresponde la atención de este servicio? El día de ayer hubo robo de cable en la estación Felipe Rubalcaba, y hubo parcial corte de luz. Ya se reparó y ya el día de hoy está funcionando. Son de estas situaciones que todavía por ahí vemos en la ciudad, y de repente también hay que decirlo, pues la CFE tiene trabajos que hace en algunos horarios, nos hace cortes de luz, entre una planta de emergencia para que sirvan los servicios básicos como torniquetes y puertas, pero sí tuvimos esta semana intermitencia en la luz en algunas estaciones, pero ya fue corregido la hora. Pregunta que ¿cuándo terminará la ruta hasta Tonalá? Esa es una segunda etapa, que ya el gobernador con el alcalde de Tonalá se han puesto a gestionar con el gobierno federal. Necesitamos el recurso para construir los tramos de cinco estaciones, que sería lo que conectaría la parte nororiente de Tonalá. Hay que recordar que de cualquier forma el periférico se corta al entrar a Tonalá, así la ciudad desafortunadamente creció, pero sí habría forma de acercarlo a la cabecera a través de estas cinco estaciones que están en gestión y que se han convertido también en un objetivo conjunto entre el ayuntamiento de Tonalá y el Estado para recibir el apoyo de la federación. Nos pregunta Eusebio que ¿por qué a las horas pico tardan más en pasar los vagones? Mira, de hecho es cuando está el 100% de la flota y la frecuencia es la menor. Lo que puede llegar a pasar es que en alguna estación alguna persona no alcanzó a subir, ya detuvo la unidad o ya hubo algún incidente en la vía. La diferencia, por ejemplo, en el tren ligero cuando va elevado o en un túnel es que no debería de haber nada que lo interrumpa, salvo desgraciadamente algún incidente de alguna persona que se meta a la vía. Pero cuando ya vas en un sistema BRT, aunque tiene carriles confinados, ¿cuántas veces no hemos visto que se meta algún motociclista, que hay que sacarlo? O ya hubo algún choque por ahí que rápidamente la policía vial tiene que ir a retirar. Y son situaciones imprevistas que ocasionan que de repente, ocasionalmente, la frecuencia pueda variar. Pero no, la flota debe de estar a tres minutos en las horas pico con el 100% de la flota para que haya capacidad suficiente. Dice Araceli, buenos días, como sugerencia podría hacerse una campaña para tratar de crear conciencia sobre el uso de los elevadores, educar a la gente, así como no tirar basura en el tren y hacer lo mismo con el elevador. Es que también es eso, ¿no? Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Sí, es correcto. Mira, hace cuatro años que empezó la actual administración donde solamente había dos líneas de tren ligero y un BRT. Hoy ya tenemos tres líneas de tren ligero más la cuarta en construcción y dos sistemas BRT. El Citeur solo tenía catorce elevadores y quince escaleras eléctricas. Hoy ya llegan alrededor de ciento cincuenta equipos de un tipo y doscientos del otro. Y se ha convertido en un tema importante para nosotros. Es una experiencia también importante de cómo la gente reacciona cuando ve este tipo de equipos, de accesorios en la ciudad. Y sí, desde luego ya vamos, te comentaba, a tener que contratar y estamos en ese proceso. Auxiliares de estación que van a estar asistiendo los elevadores para concientizar. Esperemos que después de un tiempo esto se estabilice mejor y le demos un buen trato a esto que ya hemos dicho pues son herramientas, son equipos, son infraestructura urbana al servicio de todos. Comenta Javier, es peligroso que quitaron el carril de acotamiento y ahora los ingresos son peligrosos y cuando se descompone se queda en el carril de circulación en periférico. Fíjate, el acotamiento es en una carretera y hay un acotamiento adentro de la ciudad. Es como si López Mateos o Mariano Otero tuviera acotamiento, ¿no? o Avenida Hidalgo. Pues no, son avenidas que tienen que tener equipamiento y infraestructura y comportamiento de todos como de una avenida. Si convivimos en algunas vialidades de la ciudad de manera necesaria con transporte de carga, somos una gran ciudad comercial e industrial y tiene la necesidad de que lleguen los productos para nuestra vida diaria, pero ya es una avenida donde se ha ido tranquilizando y a la vuelta de un año que ya entró en operación el BRT, pero todavía sigue en construcción parte del periférico como lo que anunció el gobernador de las laterales con las banquetas, con la accesibilidad y cruceros, seguros y demás que se va a seguir construyendo durante todo este año en varios kilómetros en el tramo de la avenida Vallarta y periférico hacia López Mateos y al Secretaría de Obras Públicas si ustedes se pueden dar cuenta está haciendo obra en periférico y Mariano Otero, etcétera. Esto le sigue convirtiendo y le sigue dando un rostro más humano y también nuestro comportamiento debe de ser en esa línea, no, y las velocidades en el periférico son más controladas, tenemos menos accidentes ya en periférico y ya no es una carretera urbana, ya no tiene acotamientos, ya es una avenida con carriles que aparte tiene nuevo arbolado, ciclovía y banquetas, cosas que tampoco existían. Bueno, Diego, ya para finalizar, entonces el balance de este año lo consideramos que vamos bien, va positivo. Vamos bien en dos líneas, en lo que hemos aprendido para que los retos se actualicen y estemos concentrados en ello y también en la gran aceptación y la aprobación de los usuarios al haber encontrado un sistema más limpio, más seguro que les reduce el tiempo y les ahorra dinero en los transbordos, pues ya no superó la expectativa de clientes, digamos, de usuarios y ahora vamos a responder también con su crecimiento y con nuestro compromiso de tenerlo a la altura de lo que se merecen y pues muchas gracias a todos los que están al pendiente de los sistemas de transporte masivo que es la única solución para regresarle una escala más humana, un rostro más muy bien Diego, muchísimas gracias gracias a ustedes Laura que tengan un buen día y un buen fin de semana hasta luego Diego Monraza que trae transporte en Jalisco vamos a hacer una pausa regresamos cara a cara la entrevista como lo comentamos al inicio de este espacio ya se encuentra aquí con nosotros en cabina Mirza Flores diputada federal por Movimiento Ciudadano ¿cómo estás Mirza? Laura muy bien y con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu público muchas gracias por venir a platicar pues prácticamente estamos iniciando el año ya se nos fue enero pero estamos iniciándolo y bueno me gustaría que nos comentaras cómo vamos arrancando este periodo bueno a ver iniciamos el periodo legislativo en la Cámara de Diputados con algunos tropiezos por parte del presidente de la mesa Santiago Krill al momento de la instalación del inicio del periodo pero más allá de eso que es como estas cosas que ya se acostumbran en la Cámara de hacer circos todos los días para llamar la atención y de pasada aprovechar hacer campañas electorales nosotros en Movimiento Ciudadano comenzamos con una asignatura que nos preocupa que es la reforma electoral este famoso plan B del presidente de la república que hoy se encuentra aún en discusión en el Senado han circulado pues que quieren hacer fast track allá pero ya declaró el senador Monreal que no será así que será un un debate abierto y de estudio queremos pensar que eso sea cierto porque la forma en la que nos presenta el presidente de la república su plan B pues es alarmante y es desmantelar al INE para provocar un caos en las siguientes elecciones del bueno de este año en el Estado de México y en Coahuila y el siguiente año peor aún que es la elección presidencial y estamos ocupándonos del tema sobre todo en la vía judicial ante la Suprema Corte estaremos presentando las inconstitucionalidades y que se vayan presentando como movimiento ciudadano porque pues es una demanda ciudadana esto es la representación de la voluntad de las personas que se respete y que se cuide al INE Laura ¿Qué implicaciones tiene este plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué se habla de que el INE puede desaparecer? ¿Qué puede afectar el derecho no el derecho al voto pero sí la claridad en el voto o incluso la credencial? A ver si afecta lo dijiste muy bien el derecho al voto es decir es una vulneración a los derechos políticos y ciudadanos de las mexicanas y mexicanos primero porque está desapareciendo áreas que son fundamentales para el desarrollo de la organización electoral la elección no es como los ciudadanos a veces creemos que es que es el día de la votación que te arman ahí las mamparas para que votes te dan tu crayola te llevan tu boleta electoral votas y se acabó no hay toda una preparación que inicia 11 meses antes en donde hay capacitación la credencialización que aparte es un derecho la credencialización en todos los lugares te piden como identificación oficial INE o pasaporte y no todos los mexicanos pueden acceder a un pasaporte por el costo sin embargo tu identificación del INE es gratuita es muy certera porque te piden tu domicilio tus huellas digitales tu fotografía es decir hay una serie de condicionantes de seguridad que te da esta credencial pero no solamente por tu seguridad sino porque con esta puedes ejercer el voto sin que el voto se vulnere la voluntad de las personas es una lucha de la revolución mexicana sufragio efectivo no reelección que no era solamente por la no reelección era también por el derecho de las personas al voto a que las personas decidan quienes quieren que gobiernen quienes quieren que los representen es muy peligroso lo que está haciendo el presidente de la república porque lo que pone en riesgo es la democracia es la paz en el país el INE nos ha garantizado una transición desde el 2000 en el 2000 cambia a Acción Nacional en 2012 cambia al PRI y en 2018 cambia a Morena y esta certeza nos la regaló el INE y esa certeza fue con paz eso es lo más importante sería gravísimo que en 2024 tuviéramos una revuelta civil porque no hay una certeza al momento de la elección de los resultados de la organización de la credencialización y el presidente ya comenzó y comenzó con la reducción del presupuesto la votamos el año pasado en Cámara de Diputados por supuesto en Movimiento Ciudad no votamos en contra de esa reducción del presupuesto pero él ya comenzó con el desmantelamiento del sistema democrático también se habla de que uno de los de los puntos que presenta el plan B del presidente es por los salarios por los altos salarios que reciben los funcionarios del INE ¿qué tan cierto es y de qué manera podría beneficiar o perjudicar? eso es un o sea ese es el pretexto del presidente con ese le gusta salir a engañar a las personas que es como tienen nueve nueve consejeros un alto sueldo por eso se va a desmantelar el INE por Dios ese es su mejor argumento tienen altos salarios porque tienen preparación estos consejeros porque tienen una una ¿cómo se llama? pues es esta escuela de carrera dentro del INE pero si el problema son los salarios que se reduzcan los salarios a los consejeros que vayan entrando a los nuevos consejeros porque también es inconstitucional que tú tengas un derecho ganado con un sueldo y te lo quiten pero que el pleito se centre en el sueldo de los consejeros no que sea el argumento para desmantelar todo el sistema electoral eso es la molestia como el presidente de la república sale y miente todos los días en relación a la efectividad del INE argumentando que es por los altos sueldos de los consejeros electorales a ver pues es es su pretexto de siempre pues sí porque siempre se ha dicho que no debe haber ningún consejero o algún funcionario que gane más que el presidente y en ese caso que se concentren en eso así es sería entonces la solicitud que estarían ustedes avalando o cómo sería la la réplica a ver la réplica sería sí que se someta a un ajuste presupuestal en cuanto a los salarios por supuesto ¿por qué? porque tenemos un país de desigualdades en donde lo que más nos preocupa son los salarios dignos y no solamente es un asunto de bajarles el sueldo a unos es de subirles el sueldo a todos los demás que es de lo que no habla el presidente ¿cómo vamos a hacer para ajustar los sueldos en el país? para que la canasta básica siga ajustando para todas y para todos para que la gente viva con seguridad para que haya seguridad social en todos los sentidos acceso a la salud acceso a la educación de eso no habla el presidente él habla con mentiras de nueve personas que ganan mucho dinero entonces a ver no ¿por qué no? nos centramos la conversación en lo que la gente necesita en el país cultura educación seguridad salud pero acceso a todos estos servicios de manera digna gratuita universal ¿por qué el señor no está hablando de la forma en la que también ha desmantelado el sistema de salud de los niños de la niñez de las infancias con cáncer de las infancias que se quedaron sin las escuelas de horario extendido de las infancias que se quedaron sin estancias infantiles es decir hay mayores preocupaciones en el país más allá de los salarios de nueve consejeros electorales solo que el presidente lleva la discusión a un lugar en donde le duele a la gente él le habla todos los días durante tres horas en la televisión a su público los convence con sus mentiras y les dice algo que les duele lo que nueve personas ganan en comparación a lo que a lo que les está hablando a quienes les está hablando ganan o sea es un enredo Laura ¿cuál sería el beneficio o cuáles son los puntos positivos de este plan B? pero si te parece me lo platicamos al regreso porque tenemos que hacer una pausa son las nueve con treinta y siete XHGO Zona 3 la radio específica LN Estamos de regreso son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos se encuentra con nosotros aquí en cabina Mirza Flores diputada federal por Movimiento Ciudadano y antes de irnos a la pausa te preguntaba Mirza ¿cuáles son los aspectos positivos de este plan B de la reforma electoral? ¿qué benefician realmente a la ciudadanía a nosotros que estamos bajo este gobierno? No, yo no le veo lo positivo porque están desmantelando el sistema democrático y el sistema electoral y engaña a las personas el presidente todos los días a la mañana diciéndoles que es porque tienen sueldos muy elevados sí, nueve personas que les equiparan su sueldo que se metan a un juicio en donde se revierta el sueldo que tienen pero no que sea el argumento para desmantelar el sistema electoral que es de las mexicanas y de los mexicanos que es la garantía de que nuestra voluntad cuenta que nuestro voto cuenta al momento de ir a votar y que se cuente en una urna con certeza pero no solamente es un asunto que vayas y votes es todo el sistema electoral está desmantelando el sistema de la credencialización o sea, ya no vamos a poder ir a sacar nuestra credencial para que podamos votar y nuestro voto sea válido número uno número dos se está desmantelando el sistema de toda la capacitación del INE y la capacitación es estos contratos eventuales que se dan en el proceso electoral para que el INE salga a capacitar a los ciudadanos que resultan insaculados para ser funcionarios de casilla y para que el día de la elección estos capacitadores estén de manera permanente en tierra auxiliando a estos funcionarios de casilla para que se desarrollen en paz y de manera correcta cada una de las casillas que están puestas en este país es decir esa es la parte luego la otra parte que es la organización de la elección la organización es todo un sistema técnico en donde personas salen a localizar específicamente donde serán las casillas electorales que tengan las condiciones de seguridad que tengan las condiciones que marca la ley que no estén por decir en frente de una iglesia que haya que haya vinaterías o cervecerías al lado que es decir hay una serie de condicionantes de seguridad para que se instale una casilla para que para que eso suceda hay todo un entramado de personas que hacen que esto suceda y estoy hablando de las cosas más básicas donde vas a votar cómo vas a votar quién va a contar y quién va a llenar las actas para que en el momento del conteo y que se define un ganador se tenga la certeza de que esa persona es quien gana lo digo de manera muy sencilla y coloquial porque esto no tiene nada que ver con el argumento de ahorro del presidente es un argumento que es falaz es miente a las personas porque está hablando de los nueve salarios elevados pues ahí que se concentre ¿cuál sería el beneficio de bajar el salario a estos consejeros? yo no le veo el beneficio pero si él cree que es correcto que se los bajen que se los bajen el perjuicio es como se afecta todo el sistema electoral del país ante una elección tan importante que es la de 2024 ese es el mayor de los riesgos también se habla de la reducción de casillas de poner casillas menos casillas para evitar gastos que imagínate la locura si así no son suficientes las casillas electorales si así la gente no va a votar porque llegan a la casilla y dicen ay no había muchísima fila yo regreso al rato y mucha de esa gente ya no regresa si así no hay es decir son los argumentos de ahorro de los que habla el presidente donde solamente le están mintiendo a las mexicanas y mexicanos porque no está pensando en que o porque no nos dice que va a hacer con ese supuesto ahorro porque no nos dice que va a tener un plan de acción para atender a la niñez con cáncer porque no nos dice que va a tener un plan de acción para mejorar la seguridad del país porque no nos dice que va a tener un plan de acción para mejorar la accesibilidad y la conectividad dentro de las ciudades y de los estados no él no se está hablando solamente de engaños a la población él engaña a las personas hablándoles generando odio entre la población generando división y eso es lo que a nosotros en Movimiento Ciudadano más nos preocupa que entre nosotros los mexicanos quedemos divididos y fraccionados una vez que termine este gobierno porque si de por sí el tejido social cada día está más más este pues más roto cada día nos enteramos de cosas que nos duelen como sociedad y que decimos en qué cabeza esas personas están pensando cuando cometieron este delito cuando cometieron este daño a la ciudad cuando cometieron este daño a personas ahora imagínate cómo quedaría un país no solamente fraccionado dividido sino en una incertidumbre democrática que no supiéramos quién ganó que no reconociéramos el triunfo de quién haya ganado todos los triunfos que el INE ha dado con el sistema electoral que hoy funciona son triunfos que se aceptan que se reconocen que se asumen y que son transiciones en paz bueno pues lo mencionabas hace un rato los cambios de partido que han estado en el poder incluso el mismo el triunfo de Morena que fue legítimo que fue limpio al momento de que se hizo el conteo bueno se notó o se dio a conocer el triunfo de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera rotunda fue el INE quien avaló que haya llegado a la presidencia aparte fue rápido fue inmediato no hubo dudas de su triunfo no se le regateó su triunfo no hubo engaños en su triunfo como tampoco los hubo en sexenios pasados es decir se reflejaba la voluntad de las personas eso es lo que más debemos de proteger y salvaguardar que tengamos un país libre y soberano con ciudadanos con el poder de decidir pero si los ciudadanos que tienen el poder de decidir no tienen un sistema electoral sólido pues no tendremos certeza y aquí yo creo que lo que tiene el presidente más que ganas de mejorar el país y de pensar en primero en los pobres es su preocupación por preservarse él en el poder y lo ves con sus propias declaraciones es decir lo dice él y dice nosotros vamos a seguir con sus programas sociales este dándole dinero a los más pobres porque son los que van a votar por nosotros esa es su prioridad Laura ¿quién va a votar por Morena en las siguientes elecciones? no si el país está mejorando no le está garantizando a las personas educación no le está garantizando a las personas acceso a la salud digna no hay medicamentos en los hospitales no hay acceso a tratamientos de enfermedades crónicas es decir no hay niñas y niños con acceso y eso es lo que más me preocupa a educación salud y seguridad y de eso no está hablando el presidente así es y bueno ¿tú cómo te ves en el siguiente proceso electoral? ¿dónde te ves? es muy pronto yo sí creo que es muy pronto el presidente cometió un grave error que desde el año pasado ya destapó a sus corcholatas porque entonces pone a todas las personas una expectativa de que quienes estamos en el servicio público también nos adelantemos a decir en dónde nos vemos yo soy una mujer que estoy completamente segura que estaré en una boleta electoral porque estoy en un partido político en donde se abren las puertas a las mujeres con capacidad con experiencia con trayectoria con tiempo en calle entonces sí yo sí estoy segura que estaré en una boleta electoral y para eso estoy trabajando pero no me desconcentro Laura soy una legisladora de tiempo completo estoy todo el tiempo en la Cámara de Diputados en mis horarios que debo de estar estoy en el pleno en la mayor parte del tiempo si no es porque estoy atendiendo mi trabajo de comisiones y cuando no son los días de estar en en el en el pleno de la Cámara de Diputados estoy en tierra en todo el estado de Jalisco visito los municipios del estado visito mayormente el municipio de Zapopan hoy por ejemplo terminando la entrevista aquí contigo nos vamos a el coli a la vacunación de perros y gatos que es de forma gratuita y con esto lo que promovemos es la salud pública de las colonias es decir comenzamos con los seres sintientes que más queremos de la de nuestro hogar que son nuestras nuestras mascotas pero con esto promovemos seguridad que no haya violencia que los perros estén vacunados de forma gratuita que llevemos este servicio a las colonias para que dentro de las colonias imagínate un animalito uno de nuestras mascotas que se encuentre contaminado y que este contamine a los demás se convierte en un problema de salud pública y ahí aprovechamos porque yo es lo que aprovecho de estar cuatro horas en tierra para estar hablando con los vecinos para hacer recorridos para ir a donde los vecinos me comentan que hay alguna falta de servicio entonces voy y acompaño verificamos que si las alcantarillas que si arbolado que si cableado que si pasa o no la basura que si hay alguna banqueta que hay que reparar y aprovechamos para escuchar a la gente tomar fotografías y hacer las gestiones y las peticiones a las distintas instancias tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal entonces no me distraigo Laura ahí estoy muy concentrada en lo que por hoy tengo que hacer la gente lo que más necesita no son candidatos la gente necesita servidores públicos cercanos y es lo que estamos haciendo entonces que si ahora con esta reforma este plan B cuáles son las acciones que se están tomando y que lo que podemos esperar con lo comentabas las próximas elecciones locales que habrá en la ciudad de México pues nos van a definir muchísimo el rumbo seguramente de las elecciones del 24 por eso todos debemos estar pendientes nuestras acciones bueno tanto en Cámara de Diputados como en el Senado que es en donde ahorita se encuentran es analizar con mucha responsabilidad que no se desmantele al INE y en caso de que se aprobara por esta mayoría pues esta mayoría tan obediente al presidente estaremos ejerciendo las acciones de inconstitucionalidad ante la corte lo que si esperamos es una corte sensata una corte apegada a lo que establece la constitución pero sobre todo apegada a la responsabilidad que tiene con las mexicanas y mexicanos de salvaguardar el estado de derecho y eso es en donde estaremos si todas y todos muy concentrados la misma ciudadanía están convocando incluso me parece lo leí hoy hoy temprano en la prensa a una marcha en próximos días es decir la ciudadanía de forma espontánea se levanta para ser vista y para que se respete la voluntad popular ahí estaremos nosotros solamente apoyando a lo que las personas deciden y bueno en caso de que la resolución continuara a favor de la reforma de este plan B ¿qué pasaría? pues concientizar a las personas casa por casa pedirles que no dejen de salir a votar que sigan ejerciendo la responsabilidad del poder que tiene el voto y pues generando la conciencia de que su voto puede transformar verdaderamente al país o terminar de hundirlo que son los planes del presidente al presidente no le importa el bienestar de la comunidad al presidente no le importa la seguridad no le importa la salud a él le importa preservarse en el poder y eso es lo que nos preocupa nos preocupa que las personas se dejen engañar por un programa social por los dos mil quinientos pesos que le llegan bimestrales o los mil pesos que le llegan mensuales a los estudiantes no es ahí donde se encuentra el bienestar el bienestar está en que todos tengamos igualdad de derechos y de condiciones que las oportunidades estén para todas y para todos que los niños salgan preparados que haya más escuelas técnicas que las niñas niños que las juventudes tengan más y mejores herramientas para salir adelante para la creatividad para la innovación para emprender un negocio y no que se queden conformados en sus casas recibiendo una pensión eso no es justo pues definitivamente esperemos que las cosas tomen el mejor rumbo por los ciudadanos por quienes habitamos este país porque al final de cuentas es lo que debe interesar que todos estemos en un buen camino eso es lo que nos debe de preocupar que todos tengamos igualdad de condiciones acceso a oportunidades a estados de bienestar que todos estemos bien no solo que hablemos de quienes ganan ganan más que otros sino como hacemos para que todos ganen más y mejor como hacemos para que las mexicanas y mexicanos no estemos divididos no haya odio entre nosotros eso es lo que más debemos de concentrarnos el problema de las adicciones la falta de información venía escuchando hace un momento las noticias aquí con contigo Laura hay una cosa una moda el reto de la automedicación como un medicamento controlado en que es decir esto nos habla de la falta de información de la falta de oportunidades de la falta de autocuidado y es donde tendremos que estar preocupándonos en la salud de nuestras niñas y niños así es bueno Mirce un placer tenerte aquí en la cabina azul muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ti Laura gracias a Zona 3 gracias a todo el equipo que hace posible que las personas estemos informadas cada mañana muchas gracias y muchas felicidades y bueno como siempre es muy importante que nuestra participación como ciudadanos se sienta y se vea que nos sigan en nuestras redes sociales que estamos haciendo yo siempre lo que digo es nosotros somos los empleados del pueblo y a un empleado hay que vigilarlo hay que cuidarlo hay que mantener comunicación con tus empleados así que los invito a que me sigan en mis redes sociales y que estemos en diálogo permanente muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias nosotros ya nos vamos se quedan con zona de conexión Omar Machain bueno él ya lo ha venido anunciando a partir del próximo martes estará solamente una hora pero bueno seguimos con la buena música del señor Machain a través del 91.5 de FM muchas gracias a Laura Martínez Gamiño nuestra productora a Dulce Rodríguez Moreno la voz de Canal Continental de Noticias Rocio González en las redes sociales y mi nombre es Laura Mora te espero a las 6 de la tarde en la tercera emisión de noticias vamos a ver vamos a ver